Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a YouGames.tv Hoy vamos a seguir jugando al Hazard Sí, vamos a seguir jugando al Hazard Chicos, ya sabéis que podéis mandar vuestros tweets al hashtag Almodiayoutubers Ir diciéndome cosas para avanzar más rápido, ir subiendo el nivel Porque voy un poco lenta, como siempre, pero bueno El otro día estuve en Jurassic Park Hoy he decidido no meterme otra vez ahí porque me matan Así que voy a jugar con mis zombies, que creo que se me da mejor Mira, sigo aquí, es el puto muro A ver, dónde está hoy, aquí, misiones A ver, aquí, pues no me quedan mis misiones aquí, hacer, casi nada, no hay menos ¿Solo yo? Eh, no quiero estar sola aquí Pues, allá que voy, yo sola Ya veremos Si salgo viva de esta Imprescindible A ver, voy a estar cómodo Porque yo tengo aquí una liada Helicópteros Bueno, nos están contando la historia Lo que pasa que Yo no sé a qué nivel le he bajado El audio Que no me estoy enteando de nada Y lo que menos me gusta es estar sola aquí A ver Alguien sabe por dónde tengo que ir Investigando Investigando la zona A ver, estoy en el mismo sitio ¿O cómo va? ¿Qué tengo que hacer? Ay, maricones Ah, hostia A ver, ¿esto qué es? Una emboscada Escóndete, idiota Para ser No Mal, 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 mal Todos contra mí Eso no mola Es que aún No sepa cómo me tengo que agachar He matado a uno A uno Esto qué? It's complete Ok El app Vale No, a ver, es que este no No, no, no Que no quiero volver a entrar aquí Back No Voy a seguir con el basic training Porque si no Me voy a lanzar Y me voy a meter Es que el otro día Entré uno que me gustó un montón No, 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 no lo puedo Speed training Ah, ahí entra Zombie Es que me gustó Cuando entré el día Que estaba con más gente Y ahí sí que estaba chulo A ver Te voy a intentar En la tal No hay nadie Amén Móng ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el hijo de puto? Nada más está hablando por detrás. ¡Hostia! ¡Qué mal, eh! Voy a tener que ponerme energía en la boca para no hablar así de con él. ¿Dónde están los bichos? Espera. ¿Dónde voy? ¡Tac, tac, tac! Ahí están los sentidos. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Perros chuchos! ¡Fuera! ¡Uy los dedos! ¡Uy los dedos! ¡Ay! ¡Chucho! 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 ¡Mierda! ¡Por ahí! ¡Hostia! 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 ¡Fuera! 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 ¡Que no te queda munición! ¿Qué pasa por...? Vale, sí. ¿Dónde estoy? ¡Ah! Vale, lo tengo detrás. Chucho. ¡Dime, dime, 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 dime! Es que no estoy con mi compañera, tío. ¿Dime estoy con mi compañera? No estoy que estoy ya bien. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde, dónde? ¡Ah! ¡Ah, no hay con... ¡Qué susto me ha dado! ¡Dime, dime! ¿Dónde, dónde? ¡Fuera! ¡Ah, chucho! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Muere! ¡Muere! ¡Joder! ¡Qué de gente! ¡En un momento! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, puta! ¡Ah! ¡Joder! ¿No me queda munición? ¡Ah! ¡Hijo de pirri! ¡No me queda munición! ¡Vete de ahí, corre! ¡Fuera, fue! ¿Me queda o no me queda? ¡Eh! ¡Tú! ¡Estúpido! ¡A ver! ¡Mierda! ¡Me va a matar! ¡Por aquí! ¡Uf! ¡Esta me gusta más, creo yo! ¡Bien! Tenemos muchos gemelos hoy aquí Talos Ghost Ghost ¿Esto qué es? Dios ¿Por allá estamos todos? ¡Hostia! ¡Otra vez ha hecho un asip park! ¡Uf! 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 Ah, no, esto es otro ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Quién a entrar? Es que aquí Cuando hay tanta persumida Ya me vuelvo loca ¡A ver! ¿Qué nervios dichos estos? Pero bueno Ya se me ha terminado la munición Dios que flipo con estas pistolas ¡Joder! ¡No me ha dado tiempo! ¡Quita, quita, quita! ¡No me veo! ¡No me he puesto que eso es aquí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Corte, muere! ¡Muere! ¡Muere, corre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fora aquí! ¡Fora! ¡Mierda! 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 ¡Que me va a saltar por ahí encima! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Puto bicho! ¡Muere! ¡Mierda! 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 ¡Vien a por ti! ¡Mierda! 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 Es que por aquí, ya verás. Ya verás. Es susto pero muy bien. ¡Ah! ¡Hijo, pico! Que no lo había visto ¿Cómo estás? ¿Lo ha matado? Sí Joder Qué susto me da Mira, corre con tu ¡Ah! 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 ¡Mierda! 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 ¿Dónde estás? ¡Mierda! No veo, no veo nada ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Pedazo de bicho me está matando! ¡Mierda! ¿Por qué no te mueves, idiota? ¡Mete un cañón! ¿Dónde estás? ¡Para matarlos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Oye! ¿Dónde está? Joder, estoy un poco desavientada ahora mismo ¡Sí, quiero un arma guapa! ¡Esto no me vale! ¡Ah! ¡Esto es lo que yo quería! ¡Toma cañón! ¡Toma cañón! ¡Eh! ¡A ver! ¿Dónde estás? ¿Qué te estoy viendo yo por ahí? ¡Mierda! ¡Toma cañón! ¡Yo tengo yo aquí! ¡Esto es bichos! ¡Esto es para allá, ¿no? ¡Mierda! Yo me voy paseando por ahí tranquilamente Mientras los otros van luchando A ver ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ea, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Dónde están los bichos de mierda! ¿Dónde estáis? Tengo algún bicho por aquí, ¿yo? ¿Dónde están los cabrones? ¡Vale! ¡Vale, el cabrón! ¡Es que no se muere, tío! ¡Muere! ¡Ah! ¡Cambio de arma! ¡Joder! ¡Qué mal, tío! ¡Se me gaste! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey, no le! ¡Escupido! ¡Otro! ¡Joder! ¡Qué puto marea, tío! ¿Dónde estáis? ¿Qué os estoy viendo por ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Escupido de chí! ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Maricón! ¡Me estás dando por detrás! ¡Escupido! ¡Rápido! ¡Coge la arma! ¡Coge la arma! ¡Ah! ¡Puedo correr! ¡Mátales a todos! ¡Esto, esto es técnico! ¡Me voy al porno! ¡Me va a matar el cabrón! ¡Uf! ¡Bueno! ¡Ya lo dejo ya aquí, chicos! ¡Uy, perdón! ¡Me doy a lío! ¡Uf! ¡Me agoto, eh! ¡A ver! ¡Os espero el próximo día! En YouGames.tv como siempre y espero vuestros comentarios en el hashtag AmadíaYoutubers. Ahí estamos. ¡Sigo, sigo, 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 sigo jugando!